Ya eres todo un ganadero a los 15 años, ¿tú? Tengo tres vacas. Compré una el año pasado y ya se reprodució, ya tiene otra. Compré otra y ahí está comiendo. Dijiste, compré. O sea, ¿te las compras a tus padres o tú las compras? No, yo. ¿Cómo agarraste el dinero? En mi escuela, yo vendía, digamos, cuando se puso de moda el slime, yo compraba el slime, lo compraba a 30 y lo vendía a 45, a 35. ¡Uy! Este le va a ir de bien. Muy bien, compa. Te lo felicito. Me gusta mucho su música. Lo escucho mucho. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Cuando tengas un toro, ¿cómo le vas a poner? ¿Don Cheto o el fantasma? A tu primer toro. Como ustedes deseen. Ustedes son los que dicen. Escoge el fantasma o Don Cheto. ¿Cómo se va a amar tu toro? Don Cheto. ¡Eh! ¡No se hace semental, viejo! Lo voy a tener bien, bien, bien corto. No. Es para poder semental. Es para poder pedazar.